He venido hasta aquí, por ver si el polvo de lo que tanto amé, por ver si esto que queda, que no es nada, de lo que tanto amé, por ver si la corpórea cercanía de un desecho perfil amable, hay tantas veces descrito por los besos, de unos huesos, o acaso de un vestido que yo oprimía junto con tu brazo, por ver si la certeza renovada de este silencio en torno puede ponerle playas a mi dolor. Puede aún levantarse como rocoso límite concreto en donde rompa mi dolor. Aquí, donde la nada se amontona y el jaramago crece en los vacíos que dejó el pensamiento, aquí donde los muertos, ordenados, como puestos para secar y siempre inútilmente cerca, como las cosas entre sí, no tienen tiempo ya para hacer, tampoco para dejar de hacer, aquello que podría ser comunicación, amor acaso. Aquí, donde hasta el viento se arrincona después que el bielo se paró del grano esto, que sólo es paja, aún menos que el polvillo de la paja. Aquí, donde se asoma la otra mano de Dios, la que sostiene la esponja que nos borra, donde la sombra sube resumida en ciprés, pues, de otro modo, no cabría en los cielos ni en los hombres. He venido hasta aquí porque es domingo y las calles con sol y las placetas se llenan de muchachas recién lavadas, blancas, y no puedo con tanta vida hoy que te recuerdo. He venido porque los niños crecen y crece el matorral y la luz crece y lo bueno y lo mago crece y todo se expande y gira en torno de este punto de dolorosa calma detenida. He venido hasta aquí sin más motivo que el que tuviera de asomarme a un pozo, tan sólo porque es hondo, o al de sentarme quedo junto al mar porque es el mar. Y ahora me pregunto si al cabo de este llanto, si al cabo del dolor, no habrá un poquito de tierra nada más, de alguna imperceptible materia tuya que traspase el mármol para tocar mi piel, para rozarme levemente el cabello. Porque nunca he querido entender el amor sin una forma de tacto. No he podido renegar de este cuerpo que me diste. He venido sin flores y sin luto. He venido a fumarme este cigarro delante de tu muerte. Solamente un cigarro por aquello que fue una gran borrasca de ternura. Gracias. 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 Gracias.